Vamos a complacer a mi amigo que nos pidió el tema directamente de allá desde Almoloya del Río, Toluca, Estado de México de mi amigo El Chabuelo con dedicatoria especial para la Inche Vicky esto se llama Recuerdos de una Noche ¡Ándale Vicky! Para que recuerdes al Chabuelo la primera noche de amor ¡Llegó el pelón cabrón! ¡Saludos mi cuñado el pelón cabrón! Esa noche pasó de todo ¡Sí me acuerdo! ¡Séle Chabuelo Padrito! Hoy conocí una chica que me tiene loco Después de hablar con ella ni de un poco andar La tarde muy amena pa' cerrar la noche Recuerdos de una noche El Chabuelo y la Vicky Fuimos a cenagar ¡Jujuy! Entregó paz y palabras bella Se soltó su forma de expresar Después de hablar de todo lo prohibido Me llevo a su casa para despejar Y esta para Ramoncito Mesa Ramoncito ¡Ahí va! A mi amigo Elbuches Para su hermano Otoño Para el Pili hasta el cielo Para todos sus hermanos Bien para su hermana Yolanda También para su hermana Carmela Para su otra hermana que se me olvida su nombre Y no está a mi lado Creo que ella ya está en el cielo Y me pregunto Bien para su mami Pudo pasar Mi amigo Elbuches Ella me besó ¡Ándele pelón cabrón! ¡Ándele pelón cabrón! Pudé para su casa ¡Ah! Me dio de todo esa niña Que ahora no sé lo que pasa ¡Ándele pelón cabrón! ¡Ándele pelón cabrón! ¡Ándele pelón cabrón! ¡Ándele pelón cabrón! Bien para su hermano Elpica Ricardo ¡Ah! ¡Sí señor! ¡Ahí va! Pudé para toda esa niña Que ahora no sé lo que pasa Ella me besó Dice por aquí Muchas gracias por la canción ¡Cansa! Otra víctima más ¡Me dio el toloache! ¡La boca! ¡Un poco así Vicky! Tú misma te hiciste víctima Hiciste el jarakiri Pero feliz, ¿no? Pero feliz El sabor está conmigo, el pelón cabrón El sabor está con el Foris Es amor inteligen ¿Para qué le buscan? Es amor Aquí está la pura sabrosura Recuerdos de la pachurrada de sapo ¡Ándale chabuelo! ¡Ándale pinche Vicky! Ella me rezó En la cama de su casa Todo sucedió a oscura Y en la mañana no estaba Ella me rezó En la cama de su casa Solo me quedó tu olor a mi lado Me acompañaba ¡Se te nota Vicky, se te nota! ¡Se te nota! En la cama de su casa ¡Hola! Yo, que ahí estaba solo Esa niña que no estaba Ella me rezó En la cama de su casa ¡Ay! Me dio besito esa niña Y me dejó ¡Épale! En su casa Dice muchas gracias La canción Otra víctima más El toloache también ¡A Vicky! ¡Ara! Señor Iscaín es allá Arranquilla Colombia En la cama de su casa En la cama de su casa Y esta para Salsa Adulta Orquesta Arranquilla Colombia En la cama de su casa En la cama de su casa Otro cachito Otro cachito ¡Cómo no! La noche muy llamada Para Vicky Para la cama Para el chabuelo Llegando el sexo Y luego el soñar Solo al moloye del río Está a mi lado Ya le regresé el chabuelo Ya le regresé ¡No mamut! Un toque Pudo pasar Ella me besó ¡Aquidoki! ¡Aquidoki! Ahorita la buscamos Y la ponemos con gusto Ya me dio de todo Esa niña Y ahora No sé lo que pasa Que ella me besó Me llevó a su casa Ya me dio de todo Esa niña Y ahora No sé lo que pasa Ella me besó Ella me besó Me llevó a su casa Me dio un besito En la boca Y ahora No sabe lo que pasa Ella me besó Me llevó a su casa Me llevó a su casa Me dio de todo Esa niña Y ahora No sé lo que pasa Entre besitos y caricias Me cegaste con tu amor Me cegaste con tu amor Es amor inteligente Es amor engañador Tú ves Ya tengo en mi poder Todo sucedió en mi poder Todo sucedió a su casa Todo sucedió a oscura Y en la mañana No estaba Ella me besó En la cama de su casa Solo me quedó Tu olor a mi lado Me acompañaba Me acompañaba Tu almohada Ella me besó En la cama de su casa Yo Que allí estaba Solo Esa niña Esa niña Que no estaba Ella me besó En la cama de su casa Me dio un besito Esa niña Y me dejó Solito Oye nada más Oye nada más Por aquí Un saludo para Para la amante de El jefe Rodrigo Mariana Te amo En la cama de su casa A mi compadrito Gabriel El chabuelazo del alma El que para Vicky Hoy no más Hoy no más En la cama de su casa En la cama de su casa Ella me besó Me llevó a su casa Y papas Te dio de todo Te llevó Te besó Y papas Como pollito chique Pernita para allá Pernita para acá Mis papas Todo es aquí Ahora Y ahora No sé lo que pasa Mi vida Mi vida Se fue Señoras y señores ¿Qué tema? ¿Qué chico?